Para elevarlas al cuento, pues aquí en el castillo, en este cerro, los indígenas tenían un templo de adoración y desde aquí controlaban todo el territorio, que eran varias islas que las conectaban unas carreteras y todo ese lago que rodeaba esas islas era de agua que no era potable, era como salada. Además tenían unas formas de captar el agua dulce de aquí del bosque y llevarla hasta la ciudad por unos acueductos. Chapultepec es porque chapul significa grillo. Después llegan los españoles y hacen aquí una ermita. Y después de la ermita varios virreyes, que acuérdense que estuvieron 300 años acá, fueron haciendo palacios. Incluso uno de ellos explotó porque un polvorín, o sea, una bodega de pólvora estalló. Después los virreyes lo dejaron como un coto de casa, lo cerraron y hacían aquí fiestas y banquetes. Este era el carruaje de uso diario de Maximiliano, por donde iba todos los días a trabajar al Zócalo. Y este ya era el carruaje de gala para las celebraciones especiales del emperador. En cambio este era el carruaje de Benito Juárez, que fue como el primer presidente de ascendencia indígena que llevó a México a un estado moderno. Gracias. Gracias.